Sandra Tule, comerciante de ropa en el tianguis de la región de La Piedad, dijo que ha sido difícil salir adelante con su negocio debido a complicaciones económicas y falta de apalancamientos financieros. Hay que movernos, digamos, hasta de ciudad, de una ciudad a otra, pues hay veces que se generan gastos y pues tiene uno que madrugar por irse más temprano de un lugar a otro. Pese a la existencia de programas de microcrédito, la señora Sandra dijo desconocer de ello, asegurando que falta difusión para que más personas que necesitan este impulso puedan acceder a programas de microcrédito, incentivando así la economía local. Pues la verdad es que ahí nos echamos la mano con mi pareja y salir adelante de la mejor manera. No, no conocía de ningunos microcréditos. En ese sentido, ocho comerciantes de La Piedad recibieron 110 mil pesos destinados a incrementar y fortalecer sus empresas, monto que se suma a 215 mil pesos más que se han entregado durante el 2019 en este municipio a través de microcréditos con baja tasa de interés, de manera que puedan tener un repunte en sus comercios y devolver el dinero invertido para que pueda servir a otros empresarios. Es un beneficio que sí sirve. Yo se lo recomiendo a todas las personas que quieran incrementar su negocio para que vayan y lo soliciten allí en la presidencia en promoción económica. Por su parte, la Dirección de Promoción Económica en La Piedad refiere que la convocatoria permanece abierta para que las personas interesadas se acerquen y comiencen a llenar una solicitud y generar un expediente. Abelardo Navarte, reportero desde La Piedad, Meganoticias.